Sabes mi amor Yo nunca te he olvidado He regresado por ti Y nada te ha importado Y otra vez, Toño Peralta y su cumbia sabrosa Para ti Sabes amor Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti Por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor Parece que todo ha cambiado He regresado por ti Y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres Que te cansaste de mi Para que nunca, nunca más Vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres Que te olvidaste de mi Para alejarme y nunca más Pensar en ti Mi amor Estelio Ringo León Guadalupe Y para ti, Martina Quijano En México Con cariño Sabes amor Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti Por más que el tiempo ha pasado En ti mi amor Parece que todo ha cambiado He regresado por ti Y nada te ha importado ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dime que ya no me quieres Que tienes otro amor Para que nunca, nunca más Vuelva por ti ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres Que te olvidaste de mí Para alejarme Y nunca más Pensar en ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te cansaste de mí Para que nunca, nunca más vuelva por aquí ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, que te olvidaste de mí Para alejarme y nunca más pensar en ti Mi amor ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo Mi amor ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo 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 Dímelo, dímelo, dímelo Gracias.